Informarle a todos los mexicanos sobre esta situación. Primero, de que estamos preparados para enfrentar esta situación del coronavirus. Tenemos los médicos, los especialistas, los hospitales, la capacidad para hacerle frente a este caso del coronavirus. En la medida en que se vaya desarrollando, presentando, vamos a atender los casos. Se habló de que iba a darse esta situación, aquí lo informamos desde los primeros días, pues lo informó con mucha claridad el doctor Hugo López-Gatell y estamos preparados. Eso es lo primero.